Siempre me choca cuando un medio de comunicación que habla en general, política, deporte, nacionales, internacionales, etc., empieza a criticar los videojuegos como si fueran la herramienta de Belzebú para atraer el apocalipsis. De cierta forma ya es el pan de cada día echarle la culpa a un juego, a un elemento de entretenimiento para evadir nuestra responsabilidad como tutores, ciudadanos o hasta político en las malas decisiones de educación y moralidad de nuestra comunidad. Pero es que me choca aún más cuando un medio especializado de noticias que está enfocado directamente en los videojuegos trata de darte una noticia polémica para dividir la opinión y generar el disgusto de su misma comunidad, es simplemente inaceptable. Creo que muchos conocen a Kotaku, esta página de noticias sobre el ámbito de juegos de video no está mejor que digamos pero cumple su propósito, se mantiene informado de lo nuevo de este mundillo. El problema viene cuando algunos de sus redactores, y recalco algunos, porque no todos son así, se quieren poner el manto de justiciero moral y atacan a un juego de usadas casas de personajes femeninos como un símbolo sexual antifeminista. El título del artículo dice, en el E3, la objetificación de las mujeres en Soul Calibur se siente como un artilugio del pasado, refiriéndose a la presentación de Soul Calibur 6 en el evento. En resumen, la autora menciona que el hecho de que un personaje como Ivy aún exista en la era actual de los jugadores es un pensamiento arcaico de los creadores al todavía intentar atraer a un público masculino con chicas semillas nudas, tetas gigantes y actitudes super lindas o dominatrix a lo fetichista, lo cual es algo irreal en la era actual. Además, se expande que otras presentaciones en el E3 se identifican a las mujeres fuertes e independientes como en The Last of Us 2, Assassin's Creed Odyssey, en Tomb Raider e incluso en Battlefield V. Además, menciona que ella, la redactora, ha jugado desde las primeras entregas de la franquicia y ya se sentía apartada de su comunidad de jugadores e incómoda por cómo se mostraban los personajes femeninos y por último, tuvo la oportunidad de entrevistar al señor Okubo, quien actualmente es director del juego, sobre su opinión al respecto de la sexualización de los personajes femeninos y la respuesta fue algo evasiva, lo cual no fue de satisfacción para la autora. Pero admitamoslo, un creador no puede exponer su ideología personal por encima del producto perteneciente a una empresa que mueve millones y afectará así negativamente la publicidad de ese producto que aún no está en el mercado. Pocos creadores se le da a ese tipo de libertad. Finalmente, concluye su nota diciendo que los creadores evaden el problema disimulándolo como un aditamento para atraer a diferentes tipos de público. Entonces, se evadir el problema. Problema. O sea que esto es un problema. Bueno, desde aquí comienza mi opinión personal y recalco que estás en todo tu derecho si piensas totalmente lo opuesto de lo que voy a decir y obviamente yo no soy mujer pero mi opinión viene de usar mi sentido común y desde ya menciono que no soy ni machista pero tampoco soy partidario del movimiento feminista. Creo en la igualdad de género a como suena literalmente. Igualdad. Un mini resumen si no has jugado son Calibur antes. Ivy es como la milf pechugona del juego. Los desarrolladores tenían bien clara la idea de convertirla en una sex idol y usarla como motor publicitario. Nadie lo va a negar porque es obvio. Además de ser una de las favoritas de los fans y haberse usado para figuras promocionales y etc. de la franquicia. Ha aparecido en prácticamente todas las entregas y siempre se ha mantenido su personalidad. Así como malvada y sexosa pero a la vez tenaz con sus metas las cuales usa para excusarse cuando se torna como una villana en la historia. Que ahora a la redactora le parezca que Ivy está desfasada para los momentos actuales suena a que primero no conoce ni sabe de la relevancia de este personaje dentro de la franquicia. Si por 5 juegos en la saga principal Ivy siempre ha sido quien es y para la secta la tapan como monja y sus movimientos se vuelven menos sexuales simplemente este personaje no va a ser Ivy. Para eso pueden crear un personaje femenino que represente esa idealización que quieren degustar. Pero no entendería por qué forzosamente cambiar un personaje que ya está muy bien establecido. Además Isabela, acá Ivy, sería icónica en la franquicia. Pero no es una simple figura a la que le rebotan las tetas. Este personaje tiene su complejidad en el juego y sus combos no son tan fáciles de dominar a nivel competitivo. Así que si está pensando en ser añadido en el roster de luchadores como un valor agregado para el gameplay y no una simple muñeca para deleitarnos. Me parece un poco falso el que diga que ha jugado desde las raíces este juego y querer cambiar a un personaje que resguarda el manto de autenticidad de la franquicia. Simplemente porque no está de acuerdo con su perspectiva ideal de cómo tienen que ser representadas las mujeres siempre en el juego en la actualidad. Por ello cuando menciona títulos como The Last of Us 2, Tomb Raider, etc. Les tengo que recordar que las protagonistas femeninas de estos juegos tienen sus orígenes y personalidades basadas en cómo sus creadores quieren que se representen en ese medio. Que coincida más con tu perspectiva de cómo deberían crearse todos los personajes femeninos no hace ni más ni menos un personaje solo porque no coincida con ese ideal. Porque miremoslo desde la otra perspectiva. ¿Qué pasaría si Kilik, quien normalmente es representado como el guapetón, pecho musculoso, pelado, con movimientos que resaltan esos pectorales, sus definidos brazos y unas enormes piernas carnosas? Pero como público masculino y como se siente muy incómodo para la audiencia, mejor decidan taparlo con un smoking de cuerpo completo, que sus movimientos no resalten tanto músculo macho y su cara sea un poquito más fea porque estorba que se sienta más guapo que yo. Entonces ese personaje no es Kilik y aunque este tipo no está creado para apelar visualmente a mis gustos, tampoco me gustaría que lo cambien de forma tan radical porque no es el personaje con el que tantas batallas he disfrutado anteriormente. Lo que quiero decir es que no podemos irresponsablemente poner en contra a una audiencia molesta sin sentido ni lógica a un creador que solo quiere expresar su obra y crearla a como la imagina y la quiere concebir. Se imaginan que esta gente se sienta ofendida por como existan juegos como Senran Kagura y egoístamente obligan a sus creadores a iluminar los panty shots, las cámaras enfocadas en bustos, los cambios de trajes, etc. Es que ya no sería el Senran Kagura que todos los que eligieron pagar por él aprecian y estos cambios vendrían por un público que ni siquiera lo va a comprar y se quejan solo porque no están de acuerdo por su inexistencia. Este fue el caso del nuevo Dead or Alive, el cual bajó mucho su tono en el trailer de su nueva entrega porque como estaba frecuentemente atacado por sexualizadas sus luchadoras, muchos DLCs que se sentían fuera de lugar o sometían en la región americana por lo mismo y saben de quienes venían estas críticas por los que se tomaron estas decisiones. Pues sí, por personas que ni siquiera lo juegan y simplemente vieron el marketing que usaban una que otra escena y como les disgustó pues a quejarse con los creadores a los que de igual manera ni un céntimo le iban a dar saliera o no ese contenido. Es que miren, yo no estoy en contra de que den su opinión, si algo no les gusta son libres de hacer una pancarta y ponerla en la luna para expresarlo si tienen la capacidad de hacerlo. Pero no empiecen a propagandear tu idea como un cáncer si al fin y al cabo la obra no está dirigida a tus gustos y ni siquiera estaba pensado en comprártelo. Porque eso es hipocresía en su máxima expresión, lo único que logran es limitar a creadores de contenido que solo querían expresar sus ideas. Es que es frustrante cuando tienes una idea tan buena y los héroes de la moralidad falsa llegan a cargártela solo porque se les dio la gana de tenerte como subjetiva. Ok, pero sí existen casos en donde una crítica como esta podría ser válida y la voy a dar con ejemplos, de los más recientes que recuerdo y con los que yo no estaba conforme. Ustedes tendrán los suyos y es así me los dejan en un comentario porque me da curiosidad conocernos. Y voy a comenzar con un caso un poco fuera del contexto, más de perspectiva. Es con Samus y su polémico Other M. Y estoy echando las manos en el juego con esto pero no me ha gustado para nada la interpretación de cómo es una Samus que expresa de forma más recurrente sus emociones. Es claro que al haber jugado numerosas entregas con una heroína casi silenciosa tengamos una perspectiva de cómo es ella. Aunque en algunas entregas nos daba monólogos sobre arrepentimientos o difíciles decisiones que tomábamos en las misiones. Verla emocionada, silenciosa e indecisa es difícil cuando ya tenías una visualización de cómo es ella. Pero como digo es cuestión de perspectiva ya que es posible que siempre haya sido esa la personalidad que sus creadores pudieron al crear a Samus. Pero en sí no coincide con la de muchos de los jugadores. Ahora sí. A lo más preciso, Lightning. Este personaje en su primera entrega me parece una forma acertada de introducir un personaje femenino dentro de una saga manejada mayormente por hombres. Es que Lightning era la chica ruda, segura de sí misma y líder indiscutible no solo por mostrar una gran capacidad sino porque también lograba motivar al grupo que la seguía. De cierta forma la miró como una ídolo a seguir por sus grandes cualidades que en ningún momento se valió de exhibir piel o mostrar actitudes sexualizadas. Ya seas hombre o mujer es sin duda un personaje que infunde respeto sin importar que el juego sea una reverenda mierda. La cuestión viene deteriorándose en su segunda entrega en donde no la manejamos mucho. Así que pienso sigue siendo la misma en personalidad pero ya está dando sus toques de enseñar más de lo debido. Pero en la tercera entrega ya se pasaron bastante. Primero con los trajes que rayaban en lo ridículo. Pero digamos que esto es cosmético. Su actitud es lo que más molesta. Si teníamos a una mujer segura de sí en el primero, en la tercera tiene dudas hasta por cómo se llama. Realmente además que destroza un poco la imagen que teníamos de ella. Mencionando que nunca ha tenido confianza en sí misma sino que lo aparentaba tenerla para que los demás no entraran en pánico. Además de ser un cliché de lo más explotado en una narrativa para un personaje. Esto da marcha atrás a la evolución de su carácter. Destronando la perspectiva inicial y respeto que se había ganado en la primera entrega. Al cambiar a tu personaje para moldarlo o hacerlo más atractivo a un público. Pues se puede hacer, está bien. Siempre y cuando no destruyas el concepto inicial por el cual es admirado. Es lo mismo también lo que pasó con Aya Brea con Parasite Eve. Aya es un personaje que se siente cómoda con su cuerpo y tendrá trajes sexys, voces coquetas. Pero lo hace porque su carácter es de una mujer atractiva que ella misma reconoce y le gusta exhibir. Para ella es el ver y no tocar de un hombre. Entonces cuando la combinas con que además es fuerte y que nadie le dice que hacer o pensar sea hombre o mujer. Es el icono de una femme fatal para un videojuego. Una mujer que es segura de su cuerpo y personalidad si llega a sentirse irreal o exagerada. Que es lo que usualmente pasa al sexualizar un personaje. Lamentablemente llega a su tercera entrega y aunque tiene excusas totalmente válidas para su cambio. La Aya que conocemos ahora es una niña insegura y adoctrinada. Quitando todo ese aire místico de la silla atrayente para varones y memorable para mujeres. Con una muñeca a la cual arrebatarle la ropa a pistolazos. Entonces se convierte en otro claro ejemplo de cómo sexualizar un personaje al tener un concepto de carácter. Que va buscando cómo apelar a otro público que no era el original. Ignorando totalmente sus raíces. Para concluir. Entonces ¿Por qué Ivy no siento que sea sexualizada? Porque ella nació con un concepto y una idea de que quería que llegara a ser. Ella iba a ser la chica sexy dominatrix semidesnuda de la saga Soul Calibur. Y es lo que sigue siendo. Porque en mi opinión Lightning y Aya si están sexualizadas. Porque nacieron con el concepto de ser un rol a seguir por el público femenino. Pero en el camino queriendo atraer al público masculino. Ignoraron sus raíces y modificaron su carácter hasta ser irreconocible. Dejando de ser apreciadas por su meta original. Pero como dije anteriormente. Esta es solo mi opinión. Seguro hay muchos que están de acuerdo. Muchos que no les parece ni un poco lo que he dicho. Y este video solo lo hice para expresar mi pensar hacia este tema. Déjame tus comentarios o que te parece. Y nos vemos en otro.